El año 26 ya empezó a tocar el barbón Que yo llegué a mi tiempo a casa, me subió el trabajo Tú ves, sí, 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 no quiero Ahora sí, parón, sí, sí, sí Ahora sí, parón No te digas que no sabes ni siquiera que estás pasando Yo se paraste un poquitico y no me quedé provocando más Sí, 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 ahora sí, parón Sí, 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 ahora sí, parón Mi negra, qué linda eres, no me canso de mirarte No me canso de mirarte, no voy a darte si me quieres Sí, 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 ahora sí, parón Sí, 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 ahora sí, parón No me canso de mirarte, no me canso de mirarte No me canso de mirarte, no me canso de mirarte No me canso de mirarte, no me canso de mirarte No me canso de mirarte, no me canso de mirarte No me canso de mirarte, no me canso de mirarte No me canso de mirarte, no me canso de mirarte No me canso de mirarte, no me canso de mirarte No me canso de mirarte, no me canso de mirarte No me canso de mirarte, no me canso de mirarte No me canso de mirarte, no me canso de mirarte No me canso de mirarte, no me canso de mirarte Ahora sí, chumalo, 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 chumalo. Ahora sí, chumalo, 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 chumalo. Ahora sí, paró Ahora sí, paró